El siguiente programa es para todos. Muy buenas noches, señores concejales. Muy buenas noches, señores concejales. Señora secretaria, es tan amable y le llama a lista y verifica el quórum. Muy buenas tardes para todos. Llamado a lista y verificación del quórum. Albeiro de Jesús Mora Taborda. Presente. Gabriela Escobar Cadavid. Presente. Ana Norena Restrepo Ruiz. Presente. Carlos Alberto Saldarriaga. Presente. Juan Bernardo Tangarife. Presente. Ramón Gerardo Restrepo González. Presente. Huerto de Jesús Bustamante. Presente. John Jairo de Jesús Correa. Presente. Germán Alexander Vélez Orozco. John Alejandro Garzón Ramírez. Steven Vélez Henao. Presente. Pedro José Cardona Pareja. Presente. Gerardo Emigdi Henao Fernández. Presente. Señor Presidente. Once honorables concejales presentes. Ausente los honorables concejales Germán Alexander Vélez Orozco y John Alejandro Garzón Ramírez. Con once concejales presentes hay quórum suficiente para deliberar y decidir. Por favor, secretaria, nos lee el orden del día. Antes, 29 de febrero de 2020. Orden del día de la decimoséptima sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020. Consejo Municipal, Andes, Antioquia. Primero, himno andino. Segundo, aplazamiento del acta de la decimosexta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020. Tercero, lectura de comunicados. Cuarto, proposiciones. Quinto, asuntos varios. Sexto, aprobación de las actas decimoquinta, decimosexta y decimoseptima faltantes del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020, tal cual queden en el audio y en el manuscrito. Séptimo, clausura del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020. Señor Presidente, de esta manera se ha dado lectura al orden del día. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día, tal como fue leído, por favor levantar la mano. Con 11, 10 concejales presentes, queda aprobado el orden del día. Continuamos, secretaria. Primero, himno andino. Primero, himno andino. El valor y frutancia vendrán Cantemos a mí los patrinos De estas tierras glorias de mar De su raza su nombre la de Dios El valor y frutancia vendrán Quiero no me engañar en tu posa Estas son las razas de mi vida Con el hacha plasmado en su vida Una vida creyente y adiós De los antiguos cartelos De estas tierras glorias de mar De su raza su nombre la de Dios El valor y frutancia vendrán Cantemos a mí los patrinos De estas tierras glorias de mar De su raza su nombre la de Dios Y el valor y frutancia vendrán Que tomaron tres velitos y ángel De una especie ancestral castellana Que cambiaron su capa de ver Con el amor y frut Nazis Y del estadio donde la de Dios Que el cuatro también se la de Dios Y el valor y frutancia vendrán De esas tierras glorias de mar De estaerte glorias de mar De sus raza su nombre la de Dios El valor y la confianza en el plan Cantemos, sacrimos, cantemos Esta tierra es gloria sin paz Nuestro casa son un milagreos El valor y la confianza en el plan Cantemos, un día Continuamos, secretaria Segundo, aplazamiento del acta de la decimosexta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020 Los que estén, los que estén de acuerdo con el aplazamiento del acta de la decimosexta sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2020, favor, levanta la mano Se aprueba Por diez concejales, el aplazamiento del acta de la decimosexta sesión Continuamos, secretaria Tercero, lectura de comunicados ¿Hay comunicados, secretaria? Sí hay comunicados, señor presidente Por favor, lee el comunicado Antes 27 de febrero de 2020 Señores, consejo municipal Asunto, rechazo a señalamiento del señor Pedro José Cardona hacia los maestros Señores concejales En la actualidad, el gremio de maestros viene presentando problemas en relación de derecho a la vida y al trabajo Y esta situación la podemos reflejar en las siguientes cifras 334 maestros asesinados en Antioquia entre 1978 y 2008 Más de 1100 maestros asesinados en Colombia en este mismo periodo 14 maestros asesinados en lo que va corrido de 2020 116 maestros amenazados en el año anterior en Antioquia 24 maestros amenazados en Antioquia hasta la fecha En el tema de salud se acumulan porcentajes de tutelas Asumimedical para exigir el derecho a la salud que mensualmente cotizamos Todo este oscuro panorama se debía al ejercicio de nuestra labor de manera crítica y abnegada En lugares donde la seguridad democrática del partido de gobierno No garantiza que los maestros puedan desempeñar su labor Esto nos ha llevado a levantar voz de protesta y a volcarnos a las calles A exigir a diferentes actores gubernamentales las condiciones necesarias para ejercer nuestro derecho a la vida Al respeto a la protesta social y a reclamar que cumplan con los compromisos que la ley establece Para gozar de una educación pública y digna Este panorama nos exige prudencia en nuestro trabajo Pero acompañada de una gran valentía y un convencimiento de que nuestra labor es importante Y a la sociedad la necesita En este sentido, como organización sindical y como maestros entendemos y defendemos la libertad de expresión Y creemos que acompañada de una argumentación respetuosa Se viene en el factor de educación sobre aquellos temas que causan polémica en el país Sin embargo, una cosa es opinar sin dar razones que acompañen esa opinión que ya es grave Otra es hacer señalamientos y compartir señalamientos que tildan a un gremio sindicalizado de pertenecer a la guerrilla Como se lee en el Facebook del señor Pedro José Cardona, presidente del Consejo Municipal en el año anterior Hacemos públicas cerca de 10 publicaciones donde el señor Pedro Cardona comparte opiniones como Eduquen bien a sus niños antes que los profesores los llenen de la mente de basura El supuesto ataque de Uribe a los maestros no es más que una apuñalada electorera Mayo 2 de 2018 Así tiene que ser y acaba con FECODI Abril 28 de 2019 Como se aprecia, estos señalamientos son graves y han alcanzado niveles absurdos Que han terminado con la situación antes descrita Se nos trata de terroristas, delincuentes, adoctrinadores e incluso pertenecientes a un grupo armado subversivo En este orden de ideas, nuestro municipio no ha sido ajeno a dichos calificativos E infortunadamente algunas personas, entre ellos el presidente del Consejo Municipal, señor Pedro Cardona Ha realizado señalamientos sin fundamentos Los cuales hoy nos exponen de forma por demás descarada en mira de los violentos Y con ello ponen en riesgo la integridad física y emocional de los maestros Y sus familiares y las comunidades Así las cosas Y como defensores de cultura democrática que promueve los debates con respeto Queremos invitar al señor Pedro Cardona, presidente del Consejo Municipal Que adelantemos un debate a cara con los maestros en la próxima comuna municipal Y de esta manera le cuente a los maestros lo que piensa del gremio De FECODE y de la educación Y exponga las razones que acompañan sus puntos de vista Por estas razones, los abajo firmantes rechazamos lo que vía Facebook Ha compartido el señor Pedro José Cardona en fechas anteriores En las cuales se lee Así es como el Frente FECODE del M19 recluta a los niños Los convierte en fanáticos de un bandido Y para eso cambias la historia a su amaño Publicación realizada el 13 de febrero de 2019 Consideramos que tales señalamientos solo conducen a generar más violencia Y a crear zozobra e inseguridad en el gremio Rechazamos estas afirmaciones que van en contra del desarrollo pacífico de un país Que por décadas se ha desangrado por intereses mezquinos y contrarios a la paz Recordamos además que en Colombia existe constitucionalmente la libertad de expresión Pero no a la ofensa, ni al señalamiento, ni a la difamación Por lo tanto, exigimos retractación pública por parte del señor Pedro José Cardona Las declaraciones aquí denunciadas Además, de sentar un precedente de respeto por nuestra labor Por las condiciones necesarias para ejercer con tranquilidad, calidad Y le reiteramos la invitación para que debatamos públicamente Y de cara al Magisterio Andino Los temas que hoy son objeto de esta reclamación Anexamos los mensajes que ha compartido el señor Pedro José Cardona En su cuenta de Facebook que dan cuenta de lo anterior expuesto Cordialmente, 239 firmas ¿Hay más comunicado, secretaria? No hay más comunicado, señor presidente Bueno, procederé antes de responder, me voy a hacer en otro lugar Tiene la palabra el señor concejal Pedro Cardona Para dar respuesta de este comunicado En lo que tiene que ver con la parte de los educadores ¿Bien puede aconsejarla? Gracias Gracias, señor vicepresidente Por darme la oportunidad de responder a este comunicado Como creo que la respuesta debe ser concisa y no divagar mucho No consideré pertinente responder improvisando Si no, escribiendo Y me disculpan si de alguna forma debo leer Primero para abreviar tiempo Y segundo para que también quede Como un documento de respuesta concreto A digamos las acusaciones que injustamente se me están haciendo En primer lugar Quiero decir que mis opiniones O mis posturas Son estrictamente personales Y lo han sido siempre Y obedecen a mi pensamiento político Pero en ningún caso Mis opiniones representan al Consejo Municipal de Andes Que desde hace dos meses me digno presidir Por eso, de entrada No acepto Que en el comunicado Que hoy envían los maestros Involucren la corporación Ni acepto tampoco Que me pidan Que me abstenga De compartir publicaciones O emitir opiniones en las redes sociales Por el hecho de ser concejal O pertenecer a esta corporación edilicia Considero que mis posturas políticas Tanto en el ejercicio callejero de la misma Como en las redes sociales Todo el mundo las conoce No tengo que ocultárselas a nadie Y son Por definirlas de algún modo De centro-derecha De tal manera Que pedirme de entrada Que me abstenga de dar opiniones O de compartir situaciones Que a mi juicio no están bien Es ni más ni menos Un intento de censura Por parte De quienes firman esta carta En segundo lugar Debo aclarar Que cualquiera sabe hoy Que hay muchas maneras De manejar temas En las redes sociales Una de ellas es Twitter Que es la más directa Donde se refleja directamente El pensamiento Del que es seguido Otra Instagram Otra YouTube Donde alguien por ejemplo Comparte un video Que quiere que otros vean En el caso de Facebook Sabemos que existe La publicación directa Que es similar a Twitter Y es cuando alguien Quiere expresar una idea O pensamiento Y libremente La publica Así Desde su muro Otra forma De expresar Un pensamiento En Facebook Es agregando Un comentario A lo que Alguien más publicó Y otra forma Más general Que es la que yo Normalmente utilizo De expresarse Es simplemente Compartiendo La publicación Sin agregar Comentarios Ni Por decirlo De algún modo Dejar impresa La marca propia De su pensamiento Para el caso Que hoy nos ocupa Me hacen Llegar Unas supuestas Pruebas Que demuestran Que yo pienso De tal O cual manera En relación Con los maestros Y lo que encuentro Es que Absolutamente Todas Son publicaciones Que yo he Compartido Pero de ninguna Manera Son opiniones Que yo Directamente Haya dado Son niveles Diferentes Que se manejan En las redes Y que hay que Saber diferenciar A la hora De formular Acusaciones Tan escandalosas Y desproporcionadas Como las que hoy Llegan En este comunicado De Adida Antes de mostrar Las imágenes Que los maestros Firmantes Del comunicado Anexan Como supuestos Medios de prueba De mi pensamiento Contra ellos Quiero decirles Que me produce Una enorme No preocupación Porque yo no pienso De ellos Lo que ellos Piensan Que yo pienso Sino más bien Tristeza De ver Como unos cuantos Profesores Indisponen A toda una comunidad Educativa Contra mí Sabiendo el gran Aprecio Personal Que yo siento Y he sentido Por los educadores Yo mismo Estudié algunos años Filosofía y literatura En la universidad Con el propósito De ser docente Aunque algunas Coyunturas de la vida Me desviaron De ese objetivo Mis más antiguos Y mejores amigos Son algunos maestros Muchos familiares míos Son y han sido maestros Mal haría yo En juzgarlos injustamente O en decir Que su labor No es difícil Y abnegada Y que si se asocian En sindicatos Eso automáticamente Los convierte En delincuentes Mal haría yo En decir eso Conozco maestros Que son conservadores Por convicción Otros tienen Ideas liberales Los hay De centro derecha Como yo Pero también Los conozco De izquierda Y de extrema izquierda También Tanto derecho Tienen ellos De expresar Libremente Sus convicciones Sin que eso Involucre Necesariamente Al gremio A que pertenecen Como la tengo yo Como ciudadano Libre pensador Que me precio De vivir En un país democrático Pese a sus limitaciones Y que me preocupa Al igual que a la mayoría De los maestros La suerte del país Así las cosas Pensar en este país No puede ser pecado No puede ser pecado Y el libre debate Está abierto Como bien lo dice La misiva Que se acaba de leer Pero no para hacer Cacerías de brujas Como las que hoy Quieren hacerme Algunos directivos Por el hecho De que encuentro Situaciones anómalas En algunas manzanas Podridas del magisterio Y decido compartirlas En las redes sociales Para que otros También las juzguen Y las conozcan Estas son las imanes Que me hacen llegar Como supuesta prueba De esta carta Yo quiero que la comunidad Andes sepa Entonces Que es lo que yo Comparto en Facebook Y que han motivado A un grupo de maestros A intentar Crucificarme Quiero que la secretaria Las ponga Son Dicen que son Diez Diez pruebas En realidad son seis Porque hay algunas Que las pasan repetidas Son exactas Que se coma Por lo tanto Que se coma Mierda Que se coma Su 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 mierda Que se coma Mierda Que se coma Su mierda A nada De mierda En el sinónimo La crítica De la comunidad De la comunidad Universitaria Lo que es de todos No es de nadie Y como son Y como son del gobierno Y el gobierno No es nadie Más que los individuos Parásitos En un momento De turno Les vale madres Entonces para mí Yo creo en la separación Absoluta De economía y gobierno Creo en la separación Absoluta De iglesia y gobierno Y de educación y gobierno ¿Qué sí tiene que hacer ¿Qué sí tiene que hacer el gobierno? Educación ¿El gobierno no está obligado A educar a su población? No creo Yo creo que los que están Obligados a educarse En el siglo XXI Somos nosotros mismos Toma Eso te dejó a ti El lado Es que si el gobierno Pero yo siento que el gobierno Sí tiene que proveer educación Yo no creo Porque el gobierno No provee educación Provee adoctrinamiento Por eso en todas las escuelas estatales De América Latina Hay un auditorio Carlos Marx Un busto al Che Guevara Porque el gobierno Te va a educar Conforme ellos quieren Que seas un borrego Y te van a dar Solo una parte de la historia Ahora ¿Qué pasa con la gente pobre Que no alcanza para una escuela? Ok Ahí vamos entonces En vez de subsidiar A los que dan la educación Que les den dinero Directamente a los niños Exacto ¿Qué? Es un sistema Que de hecho Es el que hay En Suecia Que es el sistema De vales educativos Entonces en vez de subsidiar Al que produce la educación Vos subsidias Al que la consume Y le das Un vale educativo A los papás O a los niños directamente Si son huérfanos Un vale educativo Es dinero O sea estamos hablando No es dinero No Es que aquí está la cosa Para que no lo puedas malutilizar Solo se puede utilizar para eso Es un vale que te dice Vale por quinto primaria Por ejemplo Ok Entonces tú como Tú como papá de familia Dices ok ¿A dónde voy a meter este vale? Estás subsidiando Al que consume la educación En vez de subsidiar A los sindigarcas marxistas Que tenemos en América Latina ¿Qué genera eso? Una competitividad interna Dentro de las escuelas Porque todas van a estar peleándose Por llevarse más bonos El que tiene la mejor oferta Recibe la mayor parte de los recursos Exactamente Eso es libre mercado Y además Y además Y además las escuelas Se empiezan a focalizar Unas serán más científicas Otras más artísticas Otras más musicales Por ejemplo Muy bien Muy bien ¿Y tú sabrás A dónde metes a tu hijo? Interesante idea Muy a tono con la 4T Que ahora ya le da el dinero No Directamente a las mamás Ya no se las da A las estancias O a las guarderías O por ejemplo A las mujeres golpeadas Te voy a madrear hoy Sí pero les da la plata Les da plata en físico Y me da dinero No un vale No un vale A pesar de que tenemos esto Seguimos esperando Que las personas Que están interesadas En nuestra ignorancia Es decir Los gobernantes No se eduquen Entonces es como A ver gobierno Tú que estás interesado En que yo sea pendejo Porque así compras mi voto Más barato Por favor Edúcame Ese es el primer problema De la educación estatal Desde México Hasta la Argentina Está agarrada Por sindigarcas Porque eso es lo que son Sindicatos de oligarcas Sindigarcas Que viven como reyes Mientras se roban Hasta el 90% Del presupuesto de educación Y la gente te sigue diciendo El gobierno nos tiene que educar Mano Si seguís esperando Que el que te quiere bruto Te eduque Te vas a quedar pendejo Pues sí Hubo algún pronunciamiento De FECODE Por ejemplo Permítame El video Y las fotografías Que ahora se divulgan En redes sociales De niños Sosteniendo una pancarta Dentro de un colegio Que dice Abrazamos la JEP ¿Algún pronunciamiento De FECODE Sobre eso? Claro Porque nosotros Estábamos con el proceso De paz Por eso Por eso Partamos ahí Y en los acuerdos También está Que se firmaban Que la escuela Y el derecho A la educación Y el derecho A la paz En este país Tiene que saberlo Todo el mundo Aquí no se le puede Ocultar a la situación Que está viviendo En el país ¿Usted cree que los montajes Que están haciendo Contra la JEP ¿Cuáles son? Pues simplemente Lo que está haciendo Es para acabar con eso Para acabar con el proceso De paz Y nosotros Tenemos que explicar A los estudiantes Lo que está viviendo ¿Cómo quieren que le expliquemos Lo que dice el libro Santillana De que la seguridad Democrática En este país No tuvo falsos positivos Eso es lo que nosotros Queremos explicar A los estudiantes Y eso es lo que Ustedes no quieren Que nosotros Les expliquemos Le están preguntando Sobre el adoctrinamiento De estudiantes Sobre los insultos Que dan No, pero permítame Permítame Pero permítame El mismo que usted Está aceptando En esta comunicación Es que ¿Qué tiene que tener Nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos Tienen que estar de acuerdo Con su opinión Y su postura política? ¿Por qué nuestros hijos Tienen que aguantarse La postura política suya Y los intereses políticos suyos Y los de la gente Que los respalda? ¿Por qué nuestros hijos Tienen que aguantarse eso? ¿Por qué nuestros hijos Tienen que quedarse sin clase? ¿Por qué buenos personajes Como usted Se alimentan de la política De un sector De nuestro país? No, ustedes son educadores No, no, no No nos insulten ¿Cómo hacemos Si no podemos explicar La historia Nos está insultando Lo que pasa en este país A los estudiantes Tenemos que explicarle Eso no le corresponde A usted, señora Gudelo Esa es una postura Política Esa es una postura Política suya Eso no tiene que ver Con la educación De los menores De sus hijos Eso de mis hijos Eso no Eso simplemente Es la historia De este país ¿Cómo vamos a ocultar A los estudiantes? ¿Cuál historia? Es su postura política Usted tiene una postura política Usted tiene una postura política Usted tiene una postura política Señora Gudelo Esa es una postura política Suya Es una visión Es una transfiguración De lo que supuestamente Es la realidad nacional No señor Eso es una manipulación suya Usted es un manipulador A los más pequeños Que no se pueden defender Tienen como secuestrados A los estudiantes Siete millones De niños Siete millones Ustedes están secuestrando De secuestradores Ojo Claro que sí Están secuestrando La educación De los pequeños Están secuestrando No, no, no No me cambie Lo que estoy diciendo Ustedes están secuestrando La educación De los pequeños Claro que están secuestrando La educación De los pequeños Es mi opinión Es mi opinión No, sí señor Es mi opinión Y yo soy libre De tener la opinión Que yo quiera Usted no va a venir A decirme Qué opinión Tengo que tener Yo no No, no, no No, no Claro que no Es mi opinión Y yo puedo decir Que yo pienso Que usted está secuestrando La educación De los pequeños Es mi opinión ¿Puede decir eso? Claro que sí Claro que sí Es mi opinión ¿Tengo derecho a mi opinión? ¿O no tengo mi opinión? Somos formadores De estudiantes Usted es secuestrar La educación De los pequeños Lo que usted no tiene El derecho que usted no tiene Es el de manipular A los pequeños Para darles su doctrina política Son dos cosas diferentes Nosotros no atentamos La ley mordaza Del señor Eh Eh Eduardo Rodríguez Y atentamos La ley mordaza Del centro democrático Nosotros creemos Que aquí se ve Está la libertad De expresión La libertad de cátedra Que es como si Se hiciera democracia Sin derechos La libertad de cátedra Es la que permite La formación Saben esta discusión Don William Que obviamente La discusión Que hoy nos convoca Es este paro El primero del año Antes habían hecho Una jornada 24 horas Y como los 4 o 5 Que hicieron el año pasado Y que obviamente Pues nos lleva uno A pensar en la calidad De la educación Y sobre todo Y sobre todo Las personas Que están Atrás de esa calidad De la educación Más que Más allá De pelear Contra el plan De desarrollo Y no llevar Ese tema Al congreso Sino hacerlo En las calles Perjudicando A unos estudiantes Pues debería Articularse Como una propuesta Una propuesta De cómo mejorar La educación Y cómo nuestros estudiantes Verdaderamente Son mejores En un mundo globalizado ¿No le parece? Claro Y eso es lo que Estamos haciendo ¿Usted cómo puede Educar a un grupo De 50 estudiantes En un salón de clase Sin las más mínimas Condiciones? ¿Cómo puede usted Aceptar estudiantes Que lleguen Sin alimentación escolar Sin desayuno Sin almuerzo Sin comida? ¿Cómo puede que Que se mejore la educación Cuando se necesitan Esas condiciones? ¿Cómo puede usted Hacer que se avance En el proceso educativo Cuando no tienen Los computadores En la conectividad? ¿Cómo puede haber Procesos educativos Cuando a usted A los maestros Los persiguen Los asesinan Los maltratan? Ahora nos aplica La ley Don William Una pregunta ¿Usted qué enseñaba? ¿O tiene actividad Sindical permanente? Yo soy profesor De ciencias sociales Filosofía y economía ¿Y todavía da clase O está dedicado 100% a la actividad? Todavía doy clases En este momento En comisión sindical ¿Desde hace cuánto Está en comisión sindical? Llevo un periodo En la junta directiva Y llevo más o menos Cinco años Trabajando en ese tema Es que son Son más Sindicalistas Que profesores Entonces Tiene la carga Yo llevo 28 años de maestro Llevo 28 años de maestro Señora Gudelo ¿Por qué tener un sistema Especial de salud Para los profesores? Además este sistema Se ha demostrado Que no es viable Que no funciona ¿Cuál es la diferencia Con los demás colombianos? De hecho con las personas Que están acá en producción ¿Cuál es la diferencia Con los profesores? La diferencia La diferencia es que Nosotros no dejamos Aplicar la ley 100 del señor Uribe Nosotros lo que hicimos Ni cuota moderadora Ni preexistencia Ni periodo de carencia Eso es lo especial Que nosotros tenemos Pero quien lo contrata Es el estado colombiano No nosotros Pero no son Totalmente distintos No son distintos ¿Por qué tienen Esa cantidad de privilegios Y lo que decía ¿Cuáles privilegios? Más que si Estaban capturados A los estudiantes Porque el gobierno Decidió que Quebrado A los estudiantes Para que no me lo cambien A esos señores Que son especialistas En que lo que dicen Es que tienen Capturados Capturados Todos Obviamente Logran una cantidad De privilegios Tienen sistema De salud privilegiado Tienen una cantidad De ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuáles privilegios? Pues lo acaba de decir usted Que tiene un sistema De salud distinto Hemos sido defensores Para ustedes Defensores para ustedes La que aplicó el señor Uribe La de quien que acabó Con el sistema de salud En todo el país Es el que Ese sistema No lo vamos a aplicar nosotros Pero señor Agudelo Estamos decidiendo Un sistema de salud Precisamente Quien está contratando Es el fondo de prestaciones Y tiene la mayoría Del gobierno nacional Y el ministerio de Hacienda Y ellos son los que contratan Lo más grave Es que los estudiantes No pueden Que este pobre señor Como uno siempre No, pero Es decir, no, claro Es decir, un señor Completamente Ideologizado Está clarísimo Que Es el que le enseña Ciencias sociales A un grupo estudiante Es una de las críticas Luis Carlos Y compañeros Que se le vienen haciendo Desde hace mucho tiempo A FECODE FECODE no está funcionando Como un sindicato de maestros Está funcionando Como una fuerza política Está haciendo política Y está usando Y está usando La educación pública Del país Está usando La educación pública Del país Para ideologizar A los niños Yo vuelvo al tema técnico De la salud El tema técnico De la salud Venga Señora Gudelo Es que mi preocupación No, no, no No, no No, no Precisamente El paro también Tiene que ver con eso Con el tema de salud Porque el sistema de salud Está grave Si está grave El sistema de salud No lo enrede más No lo enrede más Es que ya quedó claro Señora Gudelo Nos ha dado unos minutos Hemos tenido una discusión Y ha quedado claro Yo creo que la opinión pública Puede quedar clarísimo Con esta discusión Yo al señor Gudelo Le agradezco mucho Si le hable duro Le ofrezco excusas Pero eso es mi opinión ¿Cierto? Es mi opinión Y yo no estaría de acuerdo Con que mis hijos Ni ninguno de los hijos Que yo conozco Estén adoctrinados O reciban esa educación De unas personas Que piensan así Porque es que un niño Que tiene menos de 20 años 17, 16, 15, 14 8, 9, 10 ¿Cierto? Que se enfrenta a una clase De sociología De política Con esta visión Y si no responde Como la que el profesor Le dice Lo rajan Pues ¿Qué hace? Termina pensando así Y la democracia Para todos los que nos escuchan Incluido el señor Gudelo Que entenderá Lo que voy a decir Está en tener diferencias Y en aceptar las diferencias Que tenemos los unos de los otros Yo tengo diferencias Claras Plenas Diáfanas Y no escondidas Frente a la actitud De un señor Como el señor William Gudelo Él ha tenido aquí Tiempo para defenderse A él le agradezco Mucho por su tiempo Y por estar aquí En los micrófonos De la FM Muchas gracias Sigo Quería señores concejales Y comunidad andina Que vieran Las pruebas Que ellos mismos envían Pues las abrí Porque siempre les dije Pues yo simplemente Comparto cosas Con las que no estoy de acuerdo Quise también compartirlas Con toda la comunidad Para que la gente mire Si están de acuerdo O no están de acuerdo Porque de eso Se trata la democracia Quiero seguirles Contestando a los maestros De esta forma Como se ve Hay muchos actores En este país Que generan violencia Los grupos armados Representados en guerrillas En paramilitares En delincuencia común En el mismo estado A veces Pero también Puede haber violencia En un gremio Parcializado En los videos Está representado Por algunos dirigentes Fanatizados Por grandes intereses Económicos Por intereses de poder O por Prebendas Que no contiene Suficientemente A otros generadores De violencia Como son Los desadaptados Que utilizan Los paros Y las marchas Para producir Destrozos Y daños A la infraestructura Del país Yo estoy seguro Que la mayoría De los maestros Del país Son buenos Pero están Mal representados Por algunos Dirigentes De FECODE Que los venden En las negociaciones Ellos saben eso Que siguen Los lineamientos Del foro De Sao Paulo Y quieren venir A imponerlos En el gremio Y en los colegios Y universidades públicas Y hasta reciben Instrucciones De la extrema izquierda Del país Hay algunos Miles Y quizá millones De publicaciones Como las que hoy Desgarran las vestiduras De un grupo De maestros En Andes Que hasta se atrevieron A pararse Al frente Del palacio municipal A lanzarle insultos Al alcalde Y a mi Personalmente Esta semana Por culpas Que no son De ninguno De nosotros Las conoce Todo el país Pero quieren A falta De autocrítica Encontrar Chivos Expiatorios En lo local Quiero comentarles Señores concejales Que estuve mirando El perfil De algunos Firmantes De la carta Y encuentro Publicaciones Compartidas Por ellos Al igual que yo Diciendo cosas Como Cuando Uribe Vino a Andes O Elia Sufre Andes Y muchos Van al encuentro El señor De la motosierra Uribe Es un paraquillo Maestro Compartiendo También Esos Otro Muestra Uribe Tirando Sacol Otro Acusa Uribe De disfrazar Habitantes De la calle De guerrilleros Y esta frase Lapidaria También me la encontré Y que la compartió Otro Miren señores El tamaño Del insulto El uribismo Representa Al macho Al patán Al matón Al traqueto Al sicario Al ampón Al corrupto Al del dinero Mal habido Al delincuente Al ignorante Al inmoral Al mezquino Al narco paramilitar Al falso cristiano Al antisocial Etcétera Mejor dicho Uribe representa El infierno Y seguramente Timochenko O Petro Son unos santos Y así Muchas cosas más Comparten Algunos De los que hoy Vienen a traer Tristes estadísticas De muerte De maestros Ocurridas En muchos años Todas lamentables Para mí Pero la citan Encabezando Un comunicado Contra mí Y luego Sugiriendo Que actitudes Como la mía De estar compartiendo Cosas de ese tipo Generan riesgo De persecución O muerte De ellos Que es propósito Yo no niego Que soy Uribista Y me identifico En muchos puntos De vista Ideológicos Con el expresidente Pero me sentiría Incapaz De armarle Un juicio Como el que hoy Me están armando A mí A estos profesores Que en sus redes sociales Comparten libremente Esas publicaciones ¿Saben por qué? Porque yo Si soy respetuoso El pensamiento De los demás Porque yo Porque yo Lo que comparto Lo hago Con fines Constructivos Para llamar La atención Sobre cosas Que no me parece Que están bien Así Esas personas Representen Movimientos O gremios Sindicales Aparentemente Intocables Como acabaron De ver Ustedes En las imágenes Yo mismo Soy Del partido De la U Y en el Anterior periodo Fui crítico Persistente Del proceso De paz Que la mayoría De los congresistas De mi partido Defendían Por considerarlo Una farsa Simplemente Consideraba Que ellos No representaban Mi pensamiento Entonces ¿Por qué Se sienten Aludidos Los maestros Y se indisponen Cuando se habla Mal De algún Miembro De FECODE Que está Actuando mal Ahí están Las imágenes Que ellos Me piden Que ponga Y ustedes Miren la clase De profesor Entonces Tenemos que Aceptar Que un profesor Adoctrine A los niños De la forma Como lo está Haciendo Yo comparto Para que el país Lo juzgue Aun cuando Tampoco opine Nada En ese orden De ideas Yo invito A los educadores Firmantes Que hoy piensan Que el culpable De los males De ellos De pronto Puedo ser yo Por simplemente Ser uno Entre los millones De colombianos Que comparten Imágenes Y pensamientos Con los que No están De acuerdo Que sean También un poco Autocríticos Y que miren Que quienes Los lideran Posiblemente No sean No sean Los más Recomendables O como Decía mi mamá Miren Con quien Se juntan Muchas gracias A usted Honorable Concejal Continuamos Con el orden Del día Secretaria Cuarto Proposiciones Hay proposiciones Raicadas No hay Proposiciones Señor Presidente Continuamos Quinto Asuntos Varios El señor Presidente Tiene la palabra Y como ya Terminó el debate Toma la voz De Diego Lmanera Si Yo quiero decir Aquí en el punto De varios Muchas gracias Vicepresidente Quiero decir En el punto De varios Que como en la carta Se pide Que se abra Un debate Que se hable Del tema Del magisterio De 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 temas Tan importantes Como ese Pues Vamos a invitarlos Para el mes De mayo Para que ellos Tengan Adida Tenga la oportunidad De expresarse Sobre también Sobre lo que yo Acabo de decir Sobre lo que acaban De ver Porque Todo va a quedar Grabado Y también Les va a hacer llegar Esta respuesta Para que ellos La evalúen Y el debate Podría ser Que siguiera Entonces Los vamos a invitar Para que ellos Tengan su espacio Y debatamos Sobre el tema De la educación Sobre temas Reales Y no a nivel Tan personal Como de pronto Lo han querido Llevar ellos Porque les comento Que esto Lo están tirando Hasta nivel nacional Porque ahí Dice que hay copia A la Comité de Derechos Humanos De la De FECODE ¿Cierto? Delicado Ahora el amenazado Va a ser yo Bueno Muy bien Continuamos Secretario Sí Varios Tiene la palabra El vicepresidente Gerardo Bueno Buenas noches Nuevamente para todos Para el señor Alcalde La primera dama El asesor del municipio Los honorables corporados Y quienes nos acompañan En las barras Pues como ya estamos Clausurando hoy Señor presidente Honorables concejales Quiero manifestarles Pues Yo considero que Usted Nombró una comisión Para hablar hoy Con el señor Alcalde Respecto a lo De las cabalgatas Ya se hizo La reunión Solamente Tuve un reparo Con el honorable Concejal Ahí en el recinto Del alcalde Pero lo voy a dejar ahí Porque ya Lo manifesté En la oficina Al alcalde Ya el señor Alcalde Valga la redundancia Del que ahorita Quiero yo Que él sea Quien diga Como Quedó Reglamentado Por el momento El decreto Que hace alusión A las cabalgatas O sea pues Que cumplimos Con esa comisión Es como para No redundar más En el tema Lo segundo Presidente Honorables concejales Señor alcalde A mi me preocupa Sobremanera Es El convenio Que tenemos Con RIA Reforestadora Integral de Antioquia Primero era industrial Pero bueno Alcalde Estuvimos buscando Los acuerdos Y no aparecen Yo no sé Si en su oficina Estén reposados O no Pero mire La El susto Que tengo La preocupación Porque resulta Que esto Es un convenio Pero está Mediante Una escritura Pública Señor alcalde Para los que son Abogados en derecho Para los que van En caminados En ese tema Yo considero Que Se debe Señor alcalde Y señor presidente Elegir una comisión De estos Corporados Que están Preparados Como Juan Y los otros Que están estudiando Para defender Los intereses De este municipio En el futuro Entonces creo que Lo podemos hacer Desde ahora Con secretario De gobierno Porque debemos Señores Concejales Al secretario De gobierno Yo le solicité Que nos pasara Un listado Un listado De todas Las propiedades De los bienes Muebles E inmuebles Del municipio De Andes Esto para mayo Pero esto Albedrío Si es preocupante Porque si esto Está Mediante una Escritura pública De manera que Asegurada Le pegaron A ese A ese acuerdo De donde Está la Refrostadora De la Itaca Carlos Señor Alcalde Menos mal Es abogado Y podemos Aquí Agilizarlo Porque si no estoy mal Es que mira el convenio Porque está Que se cumple El convenio Yo creo que Nosotros Volver a retomar Eso Y no permitir Que Él No señor No Cuánto hay que lo aprobamos Pero Hay que mirarlo Cómo se retoma Entiende Porque vamos a mirar Cómo Lo vamos A hacer Si no Hay que mirar De qué manera Hay que cambiarle la figura Mirar cómo se va a ver Pero eso Hay que ponerle Mucho cuidado Porque verdaderamente Ahora No le da nada Resulta que uno Es dueño De esa propiedad Comprado con recurso Del municipio Cierto Van 17 años Bueno Ese es uno de los temas Alcalde Lo otro era Le habíamos solicitado El consejo pasó Pues por mayoría De 12 corporados Una propuesta Lógicamente Usted es el que toma Y delibera Ahorita nos dirá Con la excepción De los intereses De mora O los intereses De las personas Para si usted De pronto nos va a presentar Ese acuerdo No lo va a pasar Yo sé que usted me dijo Que estábamos Dando aplicabilidad A un porcentaje Pero ese porcentaje Es muy mínimo No sé yo también No sé yo también Que tanto afecte En su plan de gobierno Y desarrollo Lo que usted tenga Presupuestado Para poder ejecutar En el cuatreño O en este año Al menos Eso afectaría pues Verdaderamente También la parte De la parte económica Y pues no sé Hay que arriesgarnos Si eso nos va a convenir Puede que recaudemos Más bastante O puede que recaudemos Lo que queremos recaudar Pero a qué tiempo Si nos van a pagar Lo hacemos Yo solamente Para la propuesta Pero es el sentir De todos los corporados Que creo que toda la gente Está asfixiada Con toda la problemática Que tenemos económica Ahora en el municipio Entonces alcalde Y esos dos temitas Para usted Para que lo tenga pues En cuenta Ya los otros Acuerdos Los estaremos Llevando a cabo Esperando que Si en mayo Hay uno de los que Vamos a parar un proyecto Se lo presentemos a usted Lo manifestemos O si no Hay unos que usted considere Para que los podamos Llevar a cabo De todas maneras Les agradezco mucho Si quería Manifestar la preocupación Que siento Con ese tema Y vuelvo y le digo Que hay cosas Que a uno En su momento Le venden El producto Que no es Y como no es Y uno verdaderamente Cae muy fácil Es depende Como le vendan A uno Las cosas Proyectadas A un municipio Muchas gracias Creo Gerardo Para complementarle Un poco Que los acuerdos Debe haber una copia En la gobernación Porque siempre Se manda una copia De cada acuerdo A la gobernación Habría que intentar De pronto Buscar Las fechas Más o menos E intentar Averiguar por la gobernación Si lo encontramos Porque aquí se Tiene la palabra El concejal Don Jairo Correa Muchas gracias Señor presidente No quería Intervenir Pero Creo que el tema Es primero que todo Cordial saludo A toda la comunidad Andina Que nos ve a través De Aupan Televisión Y un saludo muy especial Los que nos acompañan A través de las barras El tema que toca Gerardo Es muy importante Porque Consejal Gerardo Yo tengo Tengo parte De una documentación Que me conseguí En desarrollo Y el tema Es complicado Tiene Por lo menos Cuatro o cinco Predios Ría Y acogidos Incluso está Hasta la parte Lindando con la Siria Taparto Yo estuve mirando También esa documentación Sino que eso Tiene que ver Con abogados De verdad que sí Tiene que ver Con abogados Ría ha estado Pidiendo un documento En desarrollo Nos entapamos Bien del tema Ha estado pidiendo Un documento Pero si hay Un inconveniente Que En ese convenio Estaban todos los Predios de arriba La que era de arriba Pero sucede Y resulta Que hay una persona Que tiene un predio Tiene un predio En toda la mitad De De lo que tiene Agarrado Ría Entonces ahí hay Un problema Ahí hay un problema Tamanayo Estaba en la comisión Y debemos De sentarnos En desarrollo Que ha reposado Toda la documentación Hasta toda la Yo tengo una parte Yo logré A expulgar Una parte De esa Documentación Yo la Se las voy a mostrar A la comisión Para que También revisemos Y vamos adelantando Trabajo Para que en mayo Tengamos un trabajo Bien Bancomunado Y le podamos dar Un informe Al consejo municipal Era eso Presidente De todas maneras Estaré muy atento Pues a A lo que vaya a pasar Con la comisión Y programarnos Para que hagamos También Las visitas De los predios De los predios Que le pertenecen Al municipio Y también Gerardo En la Itaca Hay un señor Que se adueñó Y un predio Que el municipio Lo había comprado Hay otro chicharróncito Bueno también Para que sepan Compañeros Entonces Muchas gracias Señor presidente Por el uso De la palabra Y a toda la comunidad Andino Bueno Preocupante Porque El municipio De todo ese proyecto Entonces Parece que no va a recibir Nada Para que se ría Ría Bueno La comisión Ya Se encargará De dar Su Informe Y Trabajarle Con premura A este tema Porque en esta Alcaldía En este periodo De alcaldía Si esperamos Obtener las utilidades Que nos prometieron Hace tantos años Para El tema social Que tanto se requiere Secretaria Continuamos Entonces Sí No hay más pedidos De palabra Vamos a continuar Con la Clausura Por parte Del señor Alcalde No No diga Yo voy a hablar Pero Somos en una Democracia Bueno Tiene la palabra Garzón Que si no habla Se Gracias Señor presidente No No es muy normal Esto Yo lo hago Periódicamente Un saludo Un saludo muy especial Para el señor Alcalde Un saludo muy especial Para todos Y cada uno De los amigos De las barras Al señor Presidente A la A la comunidad Andina Que nos ve Atrás de las cámaras Y a la Televisión Contarle a los andinos Y a usted Y a usted Y a usted Señor alcalde Que este fue un periodo Comprendido De 17 sesiones Creo que iniciamos Muy bien Creo que Los debates Se han dado Creo que Se han escuchado Los secretarios Y este es un buen inicio Lo llamo yo Porque Le recuerdo Que hace cuatro años Nos sesionamos En el mes De De febrero Yo creo Carlos Que Hoy se inicia Por parte De unos secretarios De despacho Importante Unos secretarios De despacho Que escuchan Unos secretarios De despacho Que tienen Disposición Para Hacer su trabajo Entonces yo creo Que en este primer mes Creo que Encuentra Una disposición De los secretarios Creo que Por lo menos Han Han recibido El llamado Que les hicimos El primer día O que les hice El primer día Y es que Este gobierno Y todos los gobiernos Dejen de ser abiertos A la comunidad Entonces me parece Que es muy buen inicio Muy buena disposición Yo creo Que hay secretarios Que no tienen Experiencia En lo público Pero tienen La virtud Más grande Y es que Tienen disposición Entonces yo encontré Buena disposición En los secretarios Secretarios Que están dispuestos A escuchar Con el tema De De salud Yo pienso Que No soy el más Ducho Para Salud Por eso Guardo silencio Por lo general En salud Porque no conozco Muy bien Y tengo dificultad Inclusive hasta De desglosar El presupuesto Pero si Le llamo la atención Carlos Sobre el manejo Y Y los procesos En tercera edad En tercera edad Se van a manejar En este 60 En este 70 30 Van a manejar Muy buenos recursos Yo espero Que les den Muy buenos manejos A los recursos De tercera edad Para que rindan Los recursos De 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 los De nuestros Ancianos En En la secretaría De De educación Yo si creo Carlos Que hay una apuesta Muy grande En el municipio De Andes Si bien El secretario Dijo Que habíamos Aumentado Los cupos Pero también Lo manifestamos Que hemos perdido Muchos cupos De restaurante Escolar Entonces yo Pienso Carlos Que es hacer Un esfuerzo Y que el municipio Se la juegue Para que aumenten Los cupos De tercera edad Asimismo Carlos Hacer un esfuerzo Con la comunidad Hay rutas De transporte Escolar Y yo le voy a poner Una por ejemplo La de Cañaveral Arriba Buenos Aires Esa ruta La comunidad Siempre ha luchado Por ella Y vale la pena Hacer esfuerzo No sé si ya quedó Estipulada abierto La ruta Santa Inés Que no estaba Entonces Es ir mejorando Es ir tratando Yo sé que son Contratos amplios Yo sé que vale Una ruta Vale Para un municipio De sexta categoría Vale mucho Pero Vale la pena Jugárnosla Por la salud De nuestros jóvenes Con el tema De tránsito Es importante Carlos Generar unos buenos Recursos en tránsito Para poder Tener elementos De reacción Como vehículos Como todos estos temas Y fortalecer La Secretaría de Tránsito Yo digo que Para nosotros Esa es la gallinita De los huevos de oro Y como tal Lo tiene que cuidar También le dije A la Secretaría Que pusiera mucho cuidado Y me alegra Con lo que usted dijo Que va a estar Muy pendiente De los procesos De contratación Yo manifesté Dos, tres contratos Que me parece Que son abruptos Y que sucedieron allí Lo único que uno pide Es que revisen eso Y que eso no vuelva a pasar En gobierno Yo pienso Que hay una disposición El Secretario Me parece muy importante El trabajo que está haciendo Y la forma con que está Tendiendo desarrollo Muchacho muy dispuesto A trabajar Planeación y salud Carlos Creo que Ahí tiene usted dos fuertes Creo que Juan Eduardo Fue muy práctico En su exposición Y dijo los temas A tratar Y las poblaciones A desarrollar Ya el tema De los subtemas Ya eso se va a debatir En el plan de desarrollo Yo pienso Carlos Que es importante Cuando se piense A generar estas Llamemos las reuniones No sé cómo La irán a llamar Cuando empiecen A ver estas situaciones Con la comunidad Para empezar A construir El plan de desarrollo Si quisiéramos Que nos tuvieran en cuenta No que nos den la palabra Pero sí que nos tengan en cuenta Y nos hagan la invitación Para ir a escucharla Con la comunidad Y ir mirando Cómo se va a construir El plan de desarrollo Es un plan de desarrollo Muy, muy, muy ambicioso Carlos Creo que en educación Y en vías Es muy ambicioso Y yo sí Se lo digo Carlos Si usted logra sacar Una sola vía Un corregimiento Yo creo que ganó En el tema Que usted tiene en vías Ahí está el tema De los secretarios Con el tema Del hospital Usted ya sabe Mi posición Y espero que también Escuche la comunidad Escuche los andinos Yo veo Como que ya usted Tomó su decisión Yo se la respeto Pero no la comparto Y yo pienso Carlos Que Yo le voy a decir Las mismas palabras Que dijo El gerente del hospital Aquí cuando llegó Inclusive las copié Esta silla es prestada El hospital es de los andinos Y para los andinos Entonces ¿A quién nos debemos nosotros? A los andinos Y Y sobre el hospital Un amigo mío decía Estas son las imágenes Que desdibujan el alcalde Entonces Con esas fotos Que están apareciendo Por ahí al lado del gerente Con el tema De la empresa De servicios públicos Carlos Usted tiene una decisión Muy importante Para tomar Y yo creo Que le enseñamos A la comunidad A los que pensamos Diferente Que si aceptan Las sugerencias Y lo que nosotros Decimos aquí Tampoco es palabra de Dios Es nuestra posición Pero demostramos Con argumentos Y con hechos Que hay cosas Que no funcionan bien Y Con Con lo de la gerencia De De la empresa Yo creo Carlos Que les enseña Y nos enseña A nosotros los políticos Que nosotros Debemos Acompañar A los amigos Que están con nosotros En campaña Pero hacerlo bien Esa es la muestra De que acompañaron Un amigo Que los tuvo Con ustedes En campaña En la administración Anterior Pero que no se hizo Bien el proceso Carlos Los procesos De contratación Es muy importante Saberlos hacer Y más con la empresa Que hoy tenemos De servicios públicos De Andes Yo pienso Que es la empresa Más importante Que hoy cuentan Los andinos Porque es que El agua No nos digamos Mentiras Cuando nosotros Recibimos acueducto Y alcantarillado Recibimos plata Contante y sonante Y con todo el respeto Y con todo el cariño Lo voy a decir Pero el agua Hoy El manejo Que se le da El agua Me van a perdonar Por ser tan brusco Pero el agua Da más plata Que traquetear Entonces hoy 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 La riqueza Que nosotros tenemos No podemos votarla Y yo inicio Diciéndole Hay procesos De contratación Que el nuevo gerente Los va a tener Que revisar Y usted Debe tomar Una decisión De nombrar Una junta directiva Que no sea Un comité De aplausos Una junta directiva Por lo menos Que regule Al gerente En las funciones Y en los procesos De contratación También le digo La tiene muy difícil Tiene hoy Unos pasivos Por más de mil millones De pesos Que plan se va a hacer Para pagar todo eso Si bien la empresa Va creciendo Y vamos a tener capacidad De pago Pero hasta que punto Vamos a llegar Con la empresa Entonces La tiene muy difícil Pero espero Que se tome Una decisión sabia Que se nombre Un gerente Que tenga idoneidad Y por lo menos Que nos lleve A manejar Los recursos Bien manejaditos Porque yo si se lo digo Con todo respeto Raúl los procesos De contratación Los manejo Como lo dijo El procurador El procurador En el fallo Dijo Señor Los recursos públicos No se manejan Como los maneja De bolsillo Cualquier ciudadano Eso se lo dijo En el fallo Entonces me parece Muy importante El tema De las cabalgatas Carlos A mi me parece Que hoy Ustedes llegaron A un acuerdo Me parece interesante Que siga el trabajo Y si se lo voy a decir De todo corazón El municipio Puede Aportarle No a los caballistas Sino al comercio Que nos está pagando Unos impuestos Y que nos genera Estos espacios Y que con estos tiempos Tan duros Un incentivo Para que ellos No tengan que dar Tanta plata Para estas cabalgatas ¿Cierto? Para estos programas En artistas Yo le pido el favor Que trate De colaborar con algo Para que no les quede Es que mire La última cabalgata Creo que a los comerciantes Les pidieron De 200 mil pesos Entonces si eso Se lleva a los trabajadores A toda la gente Les va a quedar difícil Y es un día de mercadito Entonces me parece importante Carlos Nosotros estamos en deuda Con Tacamocho Aquí trajeron un comunicado De Tacamocho Y creo que es importante Empezar Y porque Si esto se ha hecho Con otras comunidades Háganlo con Tacamocho Hombre Creo que Tacamocho Tiene una historia En nuestro municipio Muy importante Por ahí quedó El antiguo hospital Hoy cuida la ciudadela educativa Y nos conecta Con todas las instituciones educativas Entonces la verdad Yo pienso Que el llamado de Tacamocho Es justo y necesario Y ya para terminar No solamente Señores concejales Me parece a mí Con todo el respeto Que me merecen Que aquí se dieron Los debates Sus posiciones Respeté sus posiciones No Discrepo con muchos Que aquí es lo que uno diga No, no, no Aquí es mi posición Y yo hago valer mi posición Como respeto La posición de todos los demás Porque me parece interesante Y ya para terminar Presidente Invito a todos los andinos Para que nos escuchen Todos los sábados Volvimos a la radio Señor alcalde Todos los sábados Después de las 10 de la mañana Con nuestro habitual programa Andes Opina Muchas gracias Señor presidente Por mi uso de palabra Publicidad política No se permite Acá en el recinto Tiene la palabra El señor Carlos Saltarriega Concejal Buenas noches Para toda la comunidad Andina Que nos vea A través de Aupan Televisión Para todos los honorables Concejales Para el señor alcalde Y los que nos acompañan En las barras No podemos dejar Dejar pasar en alto El problema Que estamos Teniendo hoy En el municipio Yo pienso Que esto es un tema Que debemos tocar Porque de nada Sirve venir En unos meses A hablar de algo Que ya pasó El día de ayer Vinieron unos funcionarios De la seccional de salud Hacer unas Unas visitas A los expendios De carne Yo lo debo decir Que me Estos Visitaron Nueve Espendios De los nueve Sellaron Ocho Espendios Porque no cumplían Con un porcentaje En una evaluación Que superara El 60% Estos funcionarios A criterio mío Vinieron como Como sin Sin mucha objetividad Sino con una sola razón Venir Y cerrar Espendios Porque Acá en Andes Tenemos No sé la cifra exacta Se me escapa En este momento Tenemos que tener De 40 a 50 Espendios de carne Y simplemente Llegaron Con una lista En mano De 10 Espendios A visitarlos Y se fueron Para Medellín Ocurrentemente O particularmente Acá en Andes Tenemos dos funcionarios De la seccional de salud Y el día viernes Que ocurrió la visita Los dos funcionarios No estaban Los dos funcionarios No estaban Por ningún lado Los llamaban Y no contestaban Entonces Esto es una problemática Que se está viviendo En este momento En el pueblo Y yo me he dado La tarea Y como 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 asociado De Codopesca Y como Expendedor de carne También O de esta familia De expendedores Casi que me eché Este problema Encima Y dije Vamos a ver Cómo les podemos Ayudar a los Expendedores Tocamos muchas puertas Hablé con La doctora Lina Marcela Bustamante Que es la Secretaria De la seccional De salud Y protección social De Antioquia Me dijo Que Yo le manifesté Que es que La problemática De salud Perdón De alimentos Que se nos iban Y en el pueblo Era muy grande Porque es que Ayer se sacrificaron 16, 17 Reces Y 30 cerdos Para abastecer 47 mil Habitantes Que somos Y que en los Expendedores Que estaban Cerrados Habían alrededor De 50 o 60 Reces Y alrededor De 40 o 50 Cerdos Entonces Que cómo Era posible Que unos Expendios Cerrados Y que no dejaban Ni siquiera Comercializar Este producto Ella me dice Si lo pueden Comercializar Sáquenlo Del expendio Y véndalo En otro lugar Yo le digo Doctora Y dónde Lo van a sacar Si es que Las cortinas De algunos Expendios Tienen un sello Uno no puede Ir levantando Un sello Como tal Y bueno Y entonces También le manifesté Usted me dice Que vayan Y vendan Eso en otros Expendios Entonces Lo que es Un problema De una evaluación Lo vamos a convertir En un problema De salud pública Porque entonces No vamos a garantizar Que estos productos Cárnicos Se vendan En otro lugar Con las medidas Sanitarias En ires y venires Y buscar soluciones Y tratar Desde el día De ayer Estoy en esas Y llame a un lado Y llame al otro Por donde sea Buscando Darle una solución A esta Me dice Ella ahorita A las seis de la tarde Que estaba ingresando La llamé Y me dijo Que la única solución Que ella me podía dar Era que Estos Locales Sacaran La carne La llevaran A otros Expendios Y la vendieran Que esa era Como la solución Que ella nos Prohibía dar Y que con mucho gusto Ella iba a llamar Al señor alcalde El día del mañana Para invitarlo a él Al gerente De Copesca Como Como el El representante De alguno De los De los Asociados De la cooperativa Para una reunión En Medellín Para mirar Que problema Que solución Le podíamos dar A esta problemática Yo le dije La verdad Ahí me parece Esta visita Arbitraria Sin ningún Criterio justo Violentando El derecho A la igualdad Porque ustedes Simplemente Llegaron A unas partes Hicieron Digámoslo así El daño Y se fueron Porque es que Cuando hicieron La evaluación No tenían Criterios propios Entonces Que le quiero decir A la comunidad Me he dado La pela O me la di Porque ya no pude Hacer nada más Ya me dieron Como una solución Que es esa Que parte De tranquilidad Le quiero dar A la comunidad Estos Expendios No están Cerrados Porque tengan Alguna Porque los Productos Cárnicos Tengan algún Problema Los productos Cárnicos De estos Expendios Como los del Municipio de Andes Son de muy buena Calidad Me atrevería Me atrevería yo a decir Con conocimiento De causa Que en Andes Se sacrifica El mejor ganado Del suroeste Entonces Para que ustedes Queden tranquilos Que en Andes Estos Expendios Están cerrados Por una evaluación Que no tiene Que ver Que ver Con la calidad Con la calidad Del producto Para que ustedes Estén tranquilos Por eso Lo otro Lo que ya hablaban Mis compañeros Concejales Ya logramos Un acuerdo Como he dicho Yo acá He tratado De que la feria No se acabe Feria va a haber El lunes Feria va a continuar El alcalde ahorita Nos va a explicar Cómo se va a realizar La feria Y qué Qué logramos En la reunión El último Tema Que quiero tocar Señor presidente A mí me tiene Muy Muy preocupado Muy preocupado El tema Del control urbano Que le estamos Haciendo al municipio Acá en Andes Están viendo Unas construcciones Que uno no sabe Ni quién le está Dando el permiso Lo otro Quién está Revisando Estas construcciones Esto es una Problemática Ahora bajada La comuna Y un señor Por allá En una finca Le pasa una construcción Y casi que se llevó Media carretera Para solucionar Ese problema De esa carretera Le va a tocar Hacer un muro Más o menos Hablé con un ingeniero De cinco o seis metros Yo no sé Cuánto valdrá Esto Y también quisiera Ver si en realidad Lo van a hacer Hay construcciones En zonas De alto riesgo Y quién es La persona Encargada De auditar Este tipo De cosas Es que Si tenemos Una persona Acá en control Urbano No es una persona Que puede estar En una oficina Es que el control Urbano No se hace En una oficina Porque es que Uno acá No alcanza A dimensionar Todas las construcciones Que se están Realizando En el municipio Entonces Esta persona De control Urbano Señor presidente Yo si le quiero Pedir el favor En las próximas Sesiones Invitémoslo Invitémoslo Para que nos dé Parte de tranquilidad O nos explique Cómo es que Él está desempeñando Su labor O qué es lo que Él está haciendo Porque es que Si esto sigue sucediendo En un futuro Va a haber un problema No para Carlos No para Juan No para Andes Y si esta persona Que es el funcionario No está haciendo Las cosas bien ¿Qué es lo que sucede? Acá al lado No vamos muy lejos Acá al lado De la Dione Están haciendo Una construcción Que afecta El proyecto Suma El proyecto Más importante Que tiene la alcaldía En este momento Y resultó Que tiene licencia Entonces Yo quiero saber Cómo lo está Haciendo este funcionario Porque si no Acá vamos a caer Estos inmersos En un En un problema Porque es que Uno Peca por saber O por no saber En el escenario Público Alcalde Usted ya que Va a hacer su intervención Corta Lo dejo Muchas gracias Para todo Secretaria Continuamos Sexto Aprobación De las actas Décimo Quinta Décimo Sexta Y décimo Séptima Tal cual Queden en el audio Y en el manuscrito Los concejales Estén de acuerdo Con la aprobación De las actas Décimo Quinta Décimo Sexta Décimo Séptima Faltantes Del primer periodo De sesión Ordinaria Febrero De 2020 Tal cual Queda en el audio Y en el manuscrito Por favor Levanta la mano Doce concejales Presentes Se aprueba El número El seis Continuamos Secretaria Séptimo Clausura Del primer periodo De sesiones Ordinarias Febrero De 2020 A cargo Del señor Alcalde El doctor Carlos Alberto Osorio Calderón Saludamos De acá De la corporación A la Nuestro alcalde Doctor Carlos Isidro Osorio Para que Proceda A la clausura De este periodo De febrero De 2020 Sabe alcalde Que Andes está A la expectativa De esos informes Que ustedes Nos ofrecen Porque es el punto De partida Para El plan De desarrollo Y lo que Vamos a hacer En estos cuatro años Bien puede Haga Su intervención Muchas gracias Señor presidente Un saludo especial Y afectuoso Para todos Los honorables Concejales Para Para toda la comunidad Que nos observa Mediante El canal comunitario Aupan Televisión A Paola Restrepo La gestora La gestora social La gestora social Del municipio Y las demás Personas Que nos acompañan En las barras Que bueno Honorables concejales Que en este primer periodo De sesiones Del consejo municipal Ustedes Tuvieron la oportunidad De escuchar A cada uno De los secretarios De despacho Los secretarios Tienen El ánimo Y la disposición De trabajar Cercano A las comunidades Cercano A ustedes En estos cuatro años Y esa ha sido Como la dirección Nuestra Para que este programa De gobierno Gerardo Andes Alianza Por el desarrollo Humano Se pueda ejecutar Cada uno De los programas Cada uno De los proyectos Que están consignados En él Incluso De acuerdo A la disposición Legal Ley 1152 Y demás disposiciones Nos obligan Para que las entidades Territoriales Presentemos Un anteproyecto Del plan de desarrollo Ante el consejo Ante el consejo Territorial de planeación Y ante la corporación Autónoma regional En este caso Andes Corantioquia Y esa elaboración Nos tomamos la tarea En estos dos meses De hacerla En el consejo De gobierno De nuestra administración Varias reuniones Hicimos durante este tiempo Para entender Cuál va a ser La ejecución nuestra En los próximos cuatro años Es decir Ya hoy tenemos La elaboración Del plan de desarrollo Más de trescientas Cuarenta páginas Que ya están A disposición De estas entidades Que acabo de mencionar Y el lunes Les envío una copia En CID Honorables Concejales Para que La revisen Pero no sólo Para que la revisen Sino para que sean Partícipes Luego De este proceso De la elaboración Ya viene La socialización Y estoy seguro Que en los próximos días Honorables Concejales Señor Presidente Les voy a mandar Una invitación Para que En una reunión Socialicemos El plan de desarrollo Andes Alianza por el desarrollo humano Antes de presentárselos En el periodo De El mes de mayo También Ya tenemos Casi Organizado El cronograma De trabajo Para salir A los diferentes Corregimientos Para salir A los diferentes Sectores De la zona urbana De nuestro municipio Para invitar Asociaciones Para invitar Corporaciones Para invitar Diferentes gremios Económicos Y sociales De nuestro municipio Para que Escuchen Nuestro plan de desarrollo Y sean Partícipes Y esa tiene que ser La gran tarea Nuestra En el mes de marzo O mes de abril Para que Ese ya Definitivo Plan de desarrollo Sea lo más Participativo Posible Ahora bien En estos dos meses No ha sido fácil La tarea Pero hemos tenido Siempre largana La voluntad De trabajar De manera permanente Con las comunidades De entender Que la administración Pública Ya es de El honor De ser el alcalde De los 47 mil Habitantes Y como lo mencioné En la instalación Nos tomamos La tarea De entender Muy bien La hacienda La Secretaría De Hacienda Pública Para mí Es la más Importante Y con base En ella Voy a trabajar Los cuatro años Para poder Ejecutar Todos los proyectos Y programas Que están En el plan De desarrollo En ese orden De día Mis queridos Concejales Quiero decirles Que en el mes De marzo Vamos a Contratar O hacer mejor Un convenio Interadministrativo Con una filial De LIDEA Para iniciar El cobro Persuaxivo El cobro Coactivo En el municipio De Andes Y lo voy a hacer Con esta empresa Entendiendo Que Tenemos Unas cuentas Vencidas De impuesto Predial De alrededor De 13 mil Millones De pesos Tenemos En industria Y comercio Alrededor De 6 mil 500 millones Y en tránsito Y transporte Alrededor De 4 mil 500 millones Si uno Suma O hace la sumatoria De esos 3 impuestos Estamos hablando De una cifra De más de 24 mil Millones De pesos Y la tarea Nuestra Es recaudar Ojalá Que la meta Mía Entre un 15 Y un 20% Este primer año Es decir Llegar a la cifra De 2 mil 500 3 mil Millones De pesos Para la vigencia De 2020 Y es una empresa Seria Es una empresa Que ustedes La pueden Revisar Pueden ingresar A la Plataforma De Google La empresa ValorMás Ya tiene resultados En el municipio Envigado Tiene resultados En otros municipios Del área metropolitana De Antioquia Y ello me da La tranquilidad Para poder hacer Un convenio Interadministrativo Porque es una entidad Pública Y yo creo que Es necesario Para las finanzas De este municipio También Hemos venido Pensando En el catástro Multipropósito Concejal Gerardo Lo mencioné En la anterior Sesión En la instalación Y es Honorables Concejales Para que Todos tengamos El conocimiento El catástro De la zona Rural No se actualiza Desde el año 2007 Y es de la zona Urbana Desde el año 2014 Y de acuerdo A una disposición Legal Establece Que los alcaldes Están en la obligación De hacer la actualización Cada cinco años Y esos cinco años Pues en ninguno De los dos Lo cumplimos Y yo quiero ser Un alcalde Que en la medida De las posibilidades Haga cumplimiento De todos los requerimientos Que estén ahí Siempre latentes Para poder Gobernar bien Este municipio ¿Qué implica? También les doy Esta cifra Nosotros en la zona Rural Tenemos siete mil Setecientos Treinta y dos Predios En la zona Urbana De acuerdo Al último Censo Que tenemos Siete mil Trescientos Sesenta y dos Es decir Tenemos casi Quince mil Predios En nuestro Territorio Donde la mayoría No se ha actualizado Y eso implica Una inversión Pública Para hacer la actualización Catastral en Andes De aproximadamente Dos mil Quinientos Millones De pesos Y esos dos mil Quinientos Millones De pesos El municipio No los tiene Esta vigencia Y estamos Pensando Hacer Una solicitud Ante el Departamento Nacional De planeación Y ante El fondo De regalías Para hacer Uso De las regalías Que tenemos En este momento Para hacer Ese proceso Y porque El primer año Miren Honorables concejales Ustedes que son Los que Me acompañan Desde lo administrativo Y también Desde lo político Este año Este año Si hacemos El proceso Gerardo Y demás Honorables Concejales Doctor Juan Implica Que nosotros Podemos pasar De los recursos O de los ingresos Corrientes De libre Destinación Que hoy tenemos De impuesto Predial Que son 2.500 2.600 Millones Podemos pasar A casi 7.000 Millones De pesos Por vigencia Y no implica Que vamos A ir a castigar Al contribuyente O que vamos A ir a perseguir Al propietario Eso lo quiero Dejar claro Vamos a continuar Con las tarifas Sin embargo Vamos a incorporar Aquellas Construcciones Que hoy no hacen Parte del municipio Además Que vamos A decirles Venga Páguenos 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 Y es Generar una cultura En la comunidad Y es una cultura De pago Concejales Que significa Miren Estamos mirando La hacienda De esos 15.000 Predios Ni siquiera El 30% Pagan de manera Oportuna Y tenemos 2.500 Millones De pesos De recaudo En una vigencia Entonces Entendiendo Esa situación Quiero Asumir El compromiso Como alcalde De este territorio Para que En los próximos Años Andes Quede en quinta Categoría Y esa es la meta Mía Que para el 2021 La certificación Que nos entreguen Desde la Contraloría General de la Nación Y el Departamento Nacional de Planeación Certifique que Andes Está en quinta Categoría Y vamos a seguir Trabajando Que la meta Desde lo Público Es que Andes Ojalá Quede en cuarta Categoría Eso implica Tener unos ingresos Corrientes De libre Destinación Alrededor de 18 20.000 Millones De pesos Para que Este municipio Realmente Sea eso El municipio No solo Comercial Sino El municipio De gestión Pública En este territorio Y eso Lo menciono En este espacio Para que No solo Ustedes Honorables Concejales Sino La comunidad Lo tenga presente Porque Vamos a motivar Mucho El pago Páguenos Páguenos Los impuestos Que lo vamos A retribuir En inversión Social Tema Concreto De Inversión Social Miren También Esta semana En el Congreso De Alcaldes Y ya Empiezo a hablar De algunos proyectos Que tenemos Ya en ejecución Esta semana En el Congreso De Alcaldes Tuve la fortuna De hablar En el Ministerio De Hacienda De un tema De los pensionados Del municipio Y en el sector Central Del Fompe Tenemos allá Un pasivo De 54.000 Millones De pesos Y solo tenemos De aporte 21.000 Millones De pesos ¿Qué significa? Que hoy La carga Pensional Que tiene Andes Es superior A los recursos Que tiene Para pagar Pero tenemos La salvedad O tenemos La posibilidad Honorable Concejal Alejandro De ese Presupuesto Que usted Tanto revisa Hay ahí Un rubro Presupuestal Que se dice Pago de Mesajes Pensionales 1.610 Millones Y ya solicité Una conmutación Para que Esos gastos De funcionamiento Que son alrededor Del 18% De una vigencia Lo logremos Conmutar Para que Mediante Ese fondo De pensiones Los pueda asumir El Ministerio De Hacienda Y nos liberen Esos recursos ¿Qué significa? Esa es una tarea Que estamos haciendo Para que esos 1.610 millones Ya no sean gastos De funcionamiento Para pagarle A los pensionados Sino que Esos recursos Los pague Directamente El Ministerio De Hacienda Y los 1.600 millones Los podemos invertir Libre inversión Para los próximos años Y esa es una meta Que no solo es Para esta vigencia Sino que la vamos A lograr Para que ya quede Establecido En el municipio De Andes Beneficios 1.610 millones Que vamos a poder Invertir De acá en adelante En programas Y proyectos Que están en el plan De desarrollo Nuestro Entonces Entendiendo La hacienda Entendiendo Para donde es que vamos Entendiendo La ley 617 Entendiendo Lo que podemos Hacer La propuesta Nuestra Es que Esa ley 617 Siempre estemos Nosotros Entre un 40 A 45% De cumplimiento Para que seamos Un municipio Rentable En todo el sentido De la palabra Y esa es una propuesta Que tenemos Para los próximos Años Lo otro es La capacidad De endeudamiento Entendemos Cuál es nuestra capacidad Tenemos Solo 700 millones Para avanzar Ya vengo haciendo Un crédito Para la segunda etapa Al beneficiario de carne Concededor Genaro Concededor Carlos Para darle cumplimiento Al decreto 1500 Pero no solo el cumplimiento Sino lo que podemos hacer Y lo que vamos a poder hacer Es que Podemos vender ya carne A nivel nacional Con la segunda etapa Al beneficiario de carne Entonces ahí Esos 1.600 millones Que vale la obra Consideramos Que es necesaria Y urgente La ejecución De la misma Para que Andes Ya tenga El cumplimiento De todos los requisitos Que hay en diferentes Disposiciones legales Para poder hacer Esa tarea Y esos recursos Pues la verdad Las entidades financieras Nos están ofreciendo Una tasa Y logré Concretar con una Y me dio una tasa Muy buena Que es Tf Más 0.5 Es decir Una tasa Muy buena Para el municipio Donde Hacemos cuentas Y nos vamos a ahorrar Intereses Cada mes Alrededor de Entre 8 a 10 millones De pesos Y eso Quiero decirles Que Afuera Algunos mencionan Que Este alcalde Está muy duro Con el presupuesto Pero la verdad Quiero que Esos recursos públicos Que son tan pocos 10.280 millones Son los ingresos Corrientes de libre Destinación Para un municipio Como Andes Significa que Tenemos muchas necesidades Y si nos Apretamos un poquito Con la austeridad Del gasto Vamos a tener Más inversión Y esa es la meta Que tengo En estos próximos Cuatro años Luego De entender La hacienda Quiero decirles Que Hemos venido Avanzando mucho Con el restaurante Escolar Es un convenio Que tenemos Con Maná Gerencia de Maná Gobernación de Antioquia Les cuento Que tenemos 4.074 raciones En todo el municipio Hicimos un convenio Con La S. Hospital San Rafael De Andes Donde en el convenio El hospital Nos Pone a disposición Una nutricionista Y esa nutricionista Es la persona Que está saliendo A la zona rural Con el equipo De la Secretaría De Educación Una tecnóloga En alimentos Un recreacionista Y Paola Y Paola Como gestora social Para hacer Un programa Mucho más Cercano A los niños Y Hacemos un tamizaje Para saber La talla Y el peso De cada niño Para valorar Su situación De salud Y ese informe Va a ser muy importante Para nosotros Y es conocer Cómo están Los estudiantes De la zona rural Y la zona urbana Además De la nutricionista Reitero Tenemos la tecnóloga De alimentos Que es la persona Que se encarga De verificar Cómo están Los alimentos En bodega Cómo están Los alimentos Refrigerados Para que ese consumo Sea de la mejor calidad Para cada uno De los estudiantes Y eso implica También hacerle Capacitaciones A las manipuladoras Eso implica Que todos los padres De familia Conozcan el programa Que conoce En que estamos invirtiendo 386 millones Que es el aporte De la gerencia De Maná Y 50 millones Que es el aporte Del municipio Es decir 436 millones De pesos Es el precio De 49 días Del programa De alimentación Escolar Y es un programa Honorables Concejales Que tomamos La decisión De hacer un convenio Por una razón Presidente Si ahora Una licitación Pública Que es la regla General Y es lo más indicado Estamos entre 45 a 60 días Que dura el proceso Y esos 45 a 60 días Significa que Los estudiantes No iban a recibir Alimentación escolar Pero aparte De la licitación Lo que yo siempre He pensado Concejal Alejandro Es Si hoy hubiera Un contratista El contratista Se gana la licitación Y solo viene Andes A entregar alimentos Ya Como les digo Yo un nutricionista No tiene la obligación Y como el municipio Puede aportar Una tecnóloga De alimentos O como puede aportar Un recreacionista Si el contratista Dice Yo me gané la licitación Solamente para entregar Estos alimentos Y eso es lo que Les voy a Dejar en el municipio De Andes Entonces lo hicimos Llegamos Como a un acuerdo Con la gobernación De Antioquia Mediante una resolución Expedida por la gobernación Donde el criterio De la procuraduría Regional Era entrega En alimentos Y porque también Hay otras circulares Y resoluciones Insistiendo Y estando los alcaldes Que entreguemos La alimentación El primer día Y lo logramos No el primer día Pero si En un tiempo récord Para hoy estar Haciendo las entregas Tema De transporte escolar La empresa Luego de hacer Un proceso De mínima Cuantía La empresa Que se la ganó Luego De ese proceso Es una empresa Que presta Los servicios En Andes Esa empresa Pues sabe O tiene El cumplimiento De las rutas Hoy estamos Prestando el servicio En todas Las rutas Que se venía Prestando en Andes También Estamos en Licitación Pública Ahí cualquier Empresa De la nación Del país Se puede presentar Cualquiera Cualquier empresa Se puede presentar Y eso es lo que Uno a veces piensa Así es la ley Y si la empresa Viene y es de Mangangue Y se gana La licitación Pues presta El servicio En Andes En Andes En Andes Que les quiero decir Para que quedemos Claros En transporte Escolar Honorable Consejal Alejandro Y contestarle La pregunta Miren Una mínima Cuantía Porque es necesario Que los estudiantes Tengan transporte Y mientras que se surte La licitación Tratamos de prestar El servicio A más De 780 Estudiantes De la zona rural Ahora bien Las rutas Yo estuve En Alto Cañaveral En Alto Cañaveral Hablamos En Alto Cenón En la Alsacia Hay una ruta Disponible allá Donde Diariamente Tiene un precio De 100 mil pesos Y yo les hice La cuenta Son 100 mil Peor diarios Por 5 días Son 500 mil Por 4 semanas Que son el mes Son 2 millones Y por 10 meses Que se presta servicio Son 20 millones Solamente hablando De esa ruta Y ahora miremos La de Santa Inés Cuando uno habla Con las empresas Nos mencionan Es que la escalera Sale desde Andes Llega al Alto de Carvajal Del Alto de Carvajal Espera a los estudiantes De Santa Elena De Río Claro De La Clara Los lleva hasta Santa Inés Espera a los estudiantes Y luego se regresa Hasta el Alto Deja a los estudiantes Y se devuelve para Andes Y esa ruta Estaba Presupuestada O la propuesta Estaba en 350 mil Pesos día Y 350 mil Pesos día Por 5 días Significa 1.750.000 Pesos Por 4 semanas Estamos hablando De una cifra De 7 millones De pesos Mes Por 10 meses Son 70 millones De pesos Entonces estamos hablando De 2 rutas 90 millones De pesos Al año Yo tengo Un presupuesto Ya aprobado Del año Anterior Estoy mirando Si generamos Nuevos ingresos Y no descarto La posibilidad De aumentar La cobertura De transporte Escolar No solo En esas dos rutas Sino en las otras Que nos vienen solicitando Porque el gobierno Nacional No ha girado Recursos Para el transporte Y la gobernación De antioquia Lo único Que nos solicitó Es que mandáramos Como una proyección De cuántas rutas Tenemos Y cuántos recursos Invertimos En ese transporte Y la cifra Regional Estamos esperando La fecha Para ir Hasta allá Y en poder Entender muy bien Cuál es el proceso Porque también Estoy de acuerdo Con ustedes De cómo es posible Que ellos hoy Son los que se Usufrutan De la madera Y nosotros Como municipio No hemos recibido Nada Y de acuerdo Lo que se firmó En su momento Es que ellos Explotan Por determinado año Y lo que queda Ya es para El municipio Entonces Esa es una situación Que no voy a profundizar Acá en el consejo Le ofrezco Excusas a la comunidad Que no entre Como a bondar Pero en la comisión Hacemos todo lo posible Para que quede Muy buen mensaje Y ya si es posible En el mes de mayo Hablamos con más propiedad El tema de río Tema de bienes Muebles e inmuebles Créame que ya También solicité Esa información La tengo En el despacho Quiero decirles Que cuando miramos Por ejemplo Este edificio En cuanto está evaluado Pues a nosotros Nos da Como hasta risa Por el precio que tiene Cuando miramos Plaza de mercado También Uno dice que es Un avalúo mínimo Sino que Lo hacen así Por un tema De garantías De las pólizas Para que salgan Más favorables Pero también Estoy revisando Si es posible Hacer un avalúo general De todos los bienes Inmuebles del municipio Y aquellos bienes Inmuebles que el municipio No les pone en cuidado Los vamos a ir a recuperar Porque ese es el interés mío Entonces también estamos En la tarea Ahí estamos Con la disposición Y la interés De conocer mucho más Lo que tenemos Como municipio El tema Del impuesto predial Quiero decirle A toda la comunidad Hoy tenemos Un incentivo tributario Del 10% Para la persona O el propietario Que pague Todo el año Es decir Que si Se acerca A la Secretaría De Hacienda Antes del 31 de marzo Puede ser uso Del incentivo Del 10% Y si ya viene En abril Solamente tendría El incentivo Del 8% ¿Por qué solo Impuesto predial? Porque en el estatuto Tributario El consejo De ese momento Autorizó La Secretaría De Hacienda Para poder hacer Ese incentivo Pero no se habló De industria Y comercio Entonces como no está La facultad De industria Y comercio Para hacer Esa misma Invitación Del incentivo Tributario No lo podemos hacer Desde la alcaldía Pero ese estatuto Tributario Lo voy a traer En noviembre Para hacerle Unas modificaciones Y tener un acorde Con las modificaciones De las diferentes Disposiciones legales Que hay en este momento En el país El tema De Vías urbanas Concejal Alejandro No solo Tacamocho Yo he venido Visitando algunas Por ejemplo Si yo me lo permite En mayo Vamos a intervenir La vía De Al frente De la estación De combustible Diego Mendoza Esa tiene que ser Una de las primeras Para hacer el cambio Del alcantarillado Y luego Y luego hacer Y luego hacer La pavimentación Tenemos otros tramos Por intervenir Lo estamos revisando Lo estamos Organizando Presupuestalmente Para que la EPA La empresa De servicios públicos Haga la intervención En el alcantarillado Y nosotros Y nosotros Y nosotros desde la alcaldía Pavimentemos Esas vías Urbanas Yo no me voy a A centrar mucho En el tema De la inhabilidad Del gerente Yo pienso Que el gerente Raúl Delgado En todos los años Que estuvo En el servicio Público Siempre se destacó Por ser un hombre Honesto Un hombre Transparente Un hombre Que nunca Buscó Un empleo Público Para un beneficio Propio Siempre buscó Lo público Para servir Y de acuerdo Al fallo Honorables concejales Que también me tomé La tarea de leerlo Que acá lo tengo Incluso Impreso Lo que dice La procuraduría En segunda instancia Doctor Juan Es por la modalidad Es decir El Gerente De las empresas Públicas Hizo dos contratos Con la modalidad Simplificada De acuerdo A los estatutos De acuerdo Al manual De contratación De la empresa Él hizo Una contratación Simplificada Y para la Procuraduría Y para la Procuraduría Menciona Que era una modalidad De licitación Pública Y cualquiera De ustedes Pueden ir a revisar Esos procesos Y compararlos Con cualquier Otro proceso De cambio Alcantarillado Del país Para que ustedes Se den cuenta De la cifra Con la que se contrató Es decir Fue un hombre Muy Milimétrico Para contratar Esas obras Delcantarillado Lo que Dice la procuraduría Y acatamos Y respetamos Fue la modalidad De contratación Y la modalidad De contratación Acá lo dice Muy claro Básicamente Fue porque Él hizo Una modalidad Simplificada Y reitero La procuraduría Menciona Que era Una licitación Pública Entonces El gerente Hoy Está tranquilo Y es un hombre Pues que sabe Que Que cuenta Con mi amistad Sabe Que cuenta Con el apoyo De un amigo Para los años Que siguen Siempre Siempre va a contar Con ese Acercamiento Mío Porque Doy fe Y públicamente Lo menciono Nunca tuvo interés De buscar El servicio público Para beneficio propio Y eso lo quiero Dejar muy claro En este espacio Lo otro Es con el tema De la salud Concejal Gerardo En este programa De gobierno Se menciona Que la salud Está En una situación Para mejorar Y estamos de acuerdo Que la atención En los corregimientos No es la mejor Estamos de acuerdo Y no es la mejor Porque Solo va un médico Un día a la semana Y no es suficiente Y usted lo mencionó Muy claro El médico Se viene a la una De la tarde O se venía Porque ya la Propuesta mía Es Que el médico Tiene que ir a cumplir Las ocho horas Y las ocho horas Tiene que ir A ese corregimiento Y atender muy bien La gente Y estamos mirando En donde hay demanda Para que ese médico Vaya otro día más Y lo que yo le diga Al gerente del hospital A mí me interesa Más la inversión social Que el tema económico Y si tenemos que ir También a hacer la gestión Para recuperar cartera Que le ven Seguen mil ochocientos millones Vamos a recuperar cartera Para hacer inversión social Y ya lo estamos haciendo Para que Esas EPS Que nos deben Tanto recurso O tanto dinero Nos paguen Y podamos tener Mayor inversión En el tema Del hospital Y hablamos De otra situación Compleja La farmacia Ya se contrató Más personas En la farmacia Pero a donde Quiero llegar También estamos Buscando Implementar Un programa Que sea En este computador Para que Esa persona Que vaya por medicamento Tenga una hora Un día Y una hora Para que le entreguen Los medicamentos Y vamos a hacer Un plan piloto En ese sentido Y esperamos Que la gente Sea juiciosa Por una razón Va usted al médico O a la farmacia Si usted no va Daña todo el procedimiento Que hay al interior De la farmacia Porque ellos tienen que Mirar que usted viene Que va por los medicamentos De la presión Que usted con los medicamentos De la presión Entonces ellos tienen que Retirarlos del inventario Tienen que ingresarlos Al sistema Tienen que esperar Que usted vaya Para entregárselos Pero si no va Ya esos medicamentos Están por fuera del inventario Y como los va A reingresar Entonces sería tedioso El sistema Pero lo estamos mirando Para que esos medicamentos Sea una entrega Mucho más oportuna Mucho más rápida Para el beneficio De todos los andinos Y el otro tema Son las citas Por teléfono Y yo siempre Lo he mencionado Las citas por teléfono No es solo en Andes En todo el país Está en la misma situación ¿Cuántos de nosotros Necesitamos una autorización Con especialista? Y nos demoramos Seis meses Ocho meses Diez meses Y ahí si no hay problema El problema Es acá en Andes Porque no lo estamos Atendiendo A tiempo Y estoy de acuerdo Con todos los pacientes De este municipio Pero también Debemos de entender Que somos Cuarenta y siete mil Habitantes Y un solo hospital Y en la zona rural Estamos haciendo Siempre ese ejercicio Siempre llaman Lunes y jueves Porque hay ruta Y ese lunes y jueves Significa que ellos Quieren bajar a Andes Para la atención En el hospital Y lo vamos a organizar Esos son temas Que lo hemos venido Entendiendo Incluso he venido Pensando Que ya ahí tenemos Una reunión Con el Ministerio De Salud Para proyectar A Andes Con especialistas Pero que los especialistas Las EPS Las autoricen Con el pago Inmediato Es decir Vino el especialista Este fin de semana Y que en el transcurso De esa misma semana O a los quince días La EPS Pague Para poder que sea Rentable en el municipio Entonces el tema De la salud Ya lo entendí también Yo creo que en las dos Tres juntas que he estado Lo que he podido leer Lo que he podido percibir Lo que he podido entender Del hospital Sé cuáles son las falencias Cuáles son las debilidades Pero yo siempre hablo De una debilidad Yo la convierto En una oportunidad Y eso es lo que vamos A tratar de hacer En estos cuatro años Y ya para ir terminando Decirles El tema Desprendio de carnes Concedal Carlos Usted ha sido El que ha liderado Ese proceso Desde ayer Ha estado acompañando A esas personas Lamentablemente Nosotros ahí No tenemos Como una injerencia Directa Hablamos con esos Mecanismos Que consideramos Que eran necesarios Incluso se habló Con la secretaria De salud Del departamento De Antioquia Y lo que ella Nos dijo es Ya son las cinco De la tarde Nos llega una solicitud De su alcaldía Pero como hacemos Para darle trámite Sábado y domingo Y por esa razón Tenemos una solución Hoy de fondo Que sería Autorizar A los expendedores De carne Para que trabajen El día de mañana Y en eso Y en eso sí Quiero ser claro Tenemos toda la disposición Concedal Carlos Que usted ya Está gestionando La reunión Con la secretaria Y ahí voy a estar Siempre pendiente Y cercano a la gente Pero eso No está pasando Lamentablemente Si yo le digo A un expendedor de carne Vaya Retire el El sello ¿Cómo que haría yo? Yo no puedo Autorizar eso Porque no me puedo Pasar Una decisión Administrativa Lo otro Es la feria Hoy estuvimos reunidos Con la comisión Con los comerciantes Hay un decreto Municipal Del año 2017 Que autoriza Las ferias En Andes Con base en él Llegamos al acuerdo Concedal Gerardo De autorizar La feria Para el día Lunes Siempre con el cuidado Concedal Carlos Usted tiene Una idea clara Del tema De la feria De la cabalgata Lo que sí vamos A hacer entre todos Es hacer un acuerdo Municipal Y presentarlo En el honorable Consejo Porque no solo Es la feria Sino que tenemos Que pensar En aquellas personas Que les gusta Montar a caballo Que salen los martes Que salen los jueves Que salen los sábados Y tenemos que entrar A organizar Mediante un acuerdo Municipal Cuál va a ser El procedimiento Para que ellos Puedan estar En nuestras vías Tanto urbanas Como rurales Porque miren Por ejemplo El 21 de marzo Hay una cabalgata En el corregimiento De Tapartó Y eso implica Que tenemos que ir pensando En cómo mejorar Todos los procesos Y procedimientos De la administración Pública Que siempre Vaya encaminado Al mejoramiento De la calidad De vida De todos los De todos los Habitantes De este territorio Ya luego De escucharlos A ustedes Tercer edad Ahí está Paola La gestora social Paola Le gusta Estar con los adultos Yo creo Que hay un cambio Significativo Hay un cambio De trabajo De trabajo Permanente Con ellos Tengo el interés De contratar Más monitores En educación física Que sean licenciados En educación física Para estar mucho más Tiempo con ellos Tengo el interés Que salud pública Los visite Con más frecuencia Que vaya La enfermera Que vaya El médico Y visite A los adultos Mayores De nuestro Territorio También Hablé Con Colpensiones Para ingresar Más adultos Mayores A las BEMS Que es un proyecto Del gobierno Nacional Y creo Que podemos Invertir Algunos recursos En ese programa Estamos revisando Los adultos Mayores Que reciben El subsidio Hoy Más de 1530 adultos Mayores Sabemos Que la mayoría Lo necesitan Pero algunos No Y eso Le vamos A ir Canalizando Esa información Para solicitar El retiro Ingreso De más Personas Al programa De Colombia Mayor Adulto Mayor Yo creo Que de esta manera Muy rápida Estamos Ya Terminando Este primer Periodo Tenemos un convenio Con bomberos Es una estampilla Bomberil Ahí vamos A hacer otro convenio Para Gestión del riesgo Gracias a Dios Hoy estamos En verano Y no se han presentado Vientos Huracanados No se han presentado Deliciamientos Ningún otro Hecho Que nos Altere El orden Público De la seguridad Y eso implica Que no por esa Razón No vamos a tener Nada Yo creo que el convenio Con ellos Nos da la tranquilidad Para que con ellos Vamos a trabajar Este año Dorbil El 20 Tenemos un convenio Con Copesca Yo creo que las condiciones Del beneficiario De carnes Con ellos Allá Han mejorado Se presenta Una muy buena Disposición Por parte De Copesca Para que ellos Sean los administradores Del beneficiario La propuesta Mía en el futuro Cercano Con la autorización De ustedes Es que ellos Puedan ser Los que lideren El proceso De manera permanente En Andes Y ya no hacer convenios Sino entregarles En un comodato Para que ellos Sean los que lideren El proceso Entendiendo que son Los que tienen El conocimiento Y son los que tienen Los vehículos Para transportar La carne No solo en Andes Sino Reitero Que ya va a poder ser A nivel nacional Tenemos ya Los convenios Con la asociación San Vicente Con la casa De los abuelos Con la casa De la esperanza Para que estas Asociaciones Tengan esos ingresos Y nos puedan atender Algunos adultos Mayores De nuestro municipio Y hay un proyecto Ambicioso Que si Dios quiere Lo logro ya Empezar a concretar El mes El próximo mes Y es Alumbrado público LED O alumbrado público Con paneles solares Ahí Hay una apuesta Muy alta De una cooperación Internacional Que nos quiere Acompañar Para el cambio De dos mil Seiscientas luminarias Que tenemos en Andes Y yo quiero Aumentarlo a tres mil Para llegar a más partes Con iluminación De alumbrado público Especialmente El bosque Toda la cicumbalar Y la variante Esa es una meta Que tengo En los próximos cuatro años Y yo sé que Dios Y ustedes Me van a acompañar Para lograrlo De esta manera De una manera Muy rápida Considero que Podemos dar por Clausurado Este primer periodo De sesiones Del consejo Agradecerle a todos Ustedes Por el acompañamiento Saben que Cuentan con un Alcalde amigo Que el único interés Que tienen estos cuatro años Es servirle A este pueblo Al pueblo que Siempre nos ha ofrecido La oportunidad De estar en lo público Al pueblo que Tengo todo el interés Y el ánimo De poner toda mi capacidad De mil ganas Y mi voluntad Para seguir trabajando Gerardo Estoy revisando La otra motoniveladora A ver si la arreglamos Quiero comprar un rodillo Quiero con las tres volquetas Voy a arreglar el tractor El tractor con dos millones Quinientos mil Podos Se pone a funcionar Para que esa maquinaria Quede a disposición De cada uno De los De las veredas De cada uno De los corregimientos Y que aprovechemos Este tiempo de verano Para que esas vías Queden En muy buen estado Entonces reitero Estamos por clausurado Este periodo De este primer periodo De sesiones Del consejo municipal Del periodo Dos mil veinte Muchas gracias Y una feliz noche Para todos A usted alcalde Continuamos Secretaria Señor presidente De esta manera Se ha agotado El orden del día Agotado El orden del día Quedamos Primero que todo Quiero agradecerle A Upan Televisión Por este mes De cubrimiento A ustedes Quiero agradecerles Compañeros Por la paciencia Por la disponibilidad Y por el juicioso estudio Y la atención Que han prestado A los funcionarios Que han venido Y por colaborar Con la dinámica De las sesiones Para que todo Salga De acuerdo a Como la mesa Directiva Lo ha proyectado Quedamos Entonces Citados De manera Ordinaria Para el mes De mayo O para alguna Extraordinaria Cuando el alcalde Así lo disponga Si algo Extraordinario Sucede Bien Pueda Ya Muchas gracias Feliz noche Compañeros concejales Y a la comunidad Andina También De ellos Nos despedimos Y saben que tienen Un consejo Que está trabajando Por ustedes Muchas gracias Muchas gracias Aupan La televisión De los andinos De los andinos Beatriz Un Aine CC por Antarctica Films Argentina